De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos comenzando nuevamente pues Segundo día maravilloso, maravilloso Eso es lo lindo, con un sol maravilloso Puede ser que no hay, que hay luna Que hoy día lluvió Y depende eso tu felicidad No pues, tu felicidad depende Porque el señor ya lo tenemos en nuestro corazón En la mañana le abrimos el corazón Le dijimos, bien señor, aquí estamos Danos tu luz, aquí estamos Vamos a caminar juntitos Y el señor feliz viene contigo Y la mamita virgen dice ahí Aquí vamos los dos Con mi hijo cuidándote Para que si te caes Poderte levantar y ojalá Ellos dicen, tratar de que no caigas Bueno, y si no podemos caer Aquí es lo que esta palabra maravillosa Es la que nos dice Aquí estoy Esta es la luz que yo te estoy dando Esta es la luz para que tengas Ese camino recto Y no te vayas para un lado ni para el otro Y aquí estamos Ya comenzando con nuestro Juan Ayer vimos, ¿no es cierto? De que cuando la gente está sin fe Está perdiendo Hay muchos problemas Se necesita que afiancemos bien al señor Se necesita que afiancemos bien, bien Este camino, este proyecto del señor Y hoy día vamos a comenzar Como comienza la palabra Que el Espíritu Santo nos ilumina En primera de Juan Y nos dice lo siguiente Al principio ya existía la palabra La palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios En ella estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no puede sofocarla Hermana, hermano, querido Esta es palabra de Dios Palabra de amor Aquí está Desde el principio Jesús es Dios Estaba ahí La palabra A través de la palabra Dios fue creando A través de la palabra Hoy día se hace hombre ¿Para qué? Para que tú puedas Confiar en Él Y saber que Él vino Venció al mundo Venció al mal Venció la muerte Venció todo En su tiempo ¿Ah? Nos decían ya, señor ¿Cuándo van a ser los tiempos? ¿Y qué le dice el señor? Ni yo sé la hora Solo el Padre sabe Cuando es el momento oportuno Nosotros queremos todo Y lo queremos todo Ya, ahora En este minuto Pero el señor dice En el otro minuto Y a veces dicen Yo quiero mañana Y el señor te dice Ahora Te fijas Tenemos que estar dispuestos A lo que el señor Nos va pidiendo No a lo que yo quiero No a lo que yo he decidido No a lo que yo Mi mente y el mundo Me dicen Así tiene que ser De este lado Pero el señor Te está diciendo No Pero es de otro lado Donde hay amor Donde hay dejar Mi yo Dejar lo que yo quiero Jesús ¿Qué es lo que hizo? También Jesús también Dejó de hacer Lo que Él quería Dejó de hacer Lo que Él le hubiera gustado Ser el Jebsemaní ¿Y qué hizo el Jebsemaní? El Jebsemaní Sencillamente dijo Que no se haga Mi voluntad, señor Sino la tuya Y eso es Eso es la maravilla Que nosotros tenemos Que ir poquito a poco Diciendo Sí, señora Aquí estoy Sí, señor Sácame este orgullo Sácame esta soberbia Sácame este yoísmo Que yo quiero Y esperar Que es lo que tú quieres Que es lo que tú mandas En el momento Que tú quieras No en el momento Que yo quiera No en el momento Que hemos decidido Hemos ¿Y a dónde te dejamos a ti? De repente Las circunstancias Son Yo quería Hoy día Tengo planificado Mi día Para una cosa Y amanece De otra forma Y otra cosa No, 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 no Así Porque yo lo decidí Y las circunstancias El Señor Te está mostrando Mira Esta es la otra mejor Esta es la otra Pero no pues ¿Ah? Entonces ¿Qué significa eso? Que hay un juego Siempre entre tú Y el Señor Entre la voluntad de Él Y la nuestra Así que pidámosle Al Señor hoy día Que nos ayude A ir pensando Siempre en lo que Él quiere En lo que Él desea Y siempre Eso va a ser Mucho mejor Que lo que tú y yo Queramos O podamos haber decidido Cuesta, cuesta ¿Por qué? Porque ahí está Satanás Como el león rugiente Esperando Y diciéndote Tú vales Mira cómo te van a decir esto Te van a decir otro Lo que tú decidas Eso es válido Está bien Pero con la ayuda Del Señor Así que Digámosle hoy día Señor Ayúdame Para dejar mi voluntad A un lado Ayúdame a dominarme Ayúdame a ser Más respetuoso En tu palabra En tu día Señor Sé que es difícil Pero si tú estás conmigo Vas a poder Salir adelante Con esta Pieresilla Que está dentro Que a veces le cuesta tanto Hacer tu voluntad Jesús En ti Confío De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Hijo! Y al Espíritu Santo ¡Gloria al Hijo! Recipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.